Indique el número de protones y de neutrones de los siguientes núcleos. Manganeso 55, Mercurio 201, Potasio 39, Estaño 119 y Vario 141. Bien, entonces estamos tratando con un problema de isótopos, que generalmente deben cumplir la fórmula elemento, número de protones, masa atómica completa. La forma en la que están expresados los isótopos en este problema es nombre o símbolo del elemento, seguido por la masa del átomo o del núcleo, que es precisamente el número A. Ahora bien, dicha masa A va a ser el resultado de la suma de todas las partículas con masa en el núcleo. Una de esas partículas son los protones simbolizados aquí con el número Z, más la cantidad de partículas sin carga que mantienen unidos a los protones en el núcleo, es decir, los neutrones. Tenga en cuenta que como el número Z representa la cantidad de protones en el núcleo, podemos describir la fórmula general de la masa atómica como cantidad de protones más cantidad de neutrones. Sin embargo, vamos a usar la fórmula con el símbolo Z, ya que es la más común. En consecuencia, lo que nos piden es lo siguiente, los protones. Los protones se obtienen inmediatamente en la tabla periódica mirando el número atómico del elemento. Y los neutrones van a obtenerse despejando la cantidad de neutrones de nuestra fórmula. Entonces, debemos pasar la cantidad de protones a restar a la masa atómica. Como un detalle adicional antes de ponernos a calcular los datos, una buena manera de identificar que un ejercicio está bien enunciado es que el número A o masa atómica siempre debe ser superior o igual al número Z. Si el número Z es mayor, significa que el enunciado del problema está mal hecho. Bien, teniendo eso en claro, comencemos con nuestro primer problema, manganeso 55. 55 hace referencia a la masa atómica del elemento. El número Z tiene que ser consultado en la tabla periódica con el número atómico. El manganeso es 25. Bien, una vez con el número A y el número Z, va a respuesta al primer problema. La cantidad de protones, o número Z, para este problema, va a ser igual a 25. Y la cantidad de neutrones va a ser igual a 55 cantidad, digo, masa atómica, menos 25, número Z, o cantidad de protones, que es lo mismo. En este caso, pues la resta es bastante simple, y la respuesta es 30 neutrones. Lo único que resta es repetir el proceso con los demás elementos del problema. Mercurio, 201. Bien, entonces, nos dan la masa, pero tenemos que buscar el número atómico, que es 80. Y con esos dos datos, ya podemos resolver este problema. La cantidad de protones para el mercurio va a ser 80, igual a su número atómico, y la cantidad de neutrones va a ser igual a la resta entre 201 y 80, que nos da 121. 121 neutrones, 80 protones. No hay ningún problema en eso. Colocamos nuestros resultados en limpio. Continuamos con el siguiente problema, potasio 39. Igual que en el anterior, buscamos el número atómico del potasio, que es 19. Con estos datos, ya podemos determinar que la cantidad de protones del potasio es 19. Y la cantidad de neutrones va a ser 39 menos 19, que en este caso va a ser 20. 20 neutrones. Listo. Teniendo esto claro, lo colocamos en limpio. Protones 19, neutrones 20. Seguimos con estaño 119. Ahora buscamos el número atómico del estaño, que es 50. Con estos datos podemos determinar que la cantidad de protones para el estaño es de 50. Y la cantidad de neutrones va a ser igual a 119 menos 50. Es decir, 69 neutrones. Listo. Nos queda el último problema. Vario 141. Bien, con Vario 141 tenemos que buscar su número atómico. 56. Con estos datos simplemente es que los protones es igual a 56, su número atómico. Y los neutrones va a ser igual a 141 menos 56. Igual a 85 neutrones. Bien, y con esto hemos resuelto algunos problemas de identificar el número atómico y la cantidad de neutrones con un problema en el cual nos indican la masa del núcleo atómico. La masa de los electrones es irrelevante, por lo tanto no se toma en cuenta generalmente. Espero que les haya gustado y nos vemos en una próxima oportunidad. ¡Gracias! ¡Gracias!